Vamos madridista, un saludo grande amigos, muchas gracias a todos mis seguidores y a mis futuros seguidores Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones Hasta pronto madridista, ala madrid Vamos madridista, buenos días amigos Acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu Lunes, 23 de agosto, 2021 Otro día más, en la obra del Santiago Bernabéu La casa de todo el madridismo, vamos Como he estado viendo, ya la megacercha número 3 Le queda poco para llegar a su sitio No mucho, mucho, pero le queda un poquito La número 4, todavía está esperando Esperando para posicionarse también A su sitio Se sigue Con la demolición De la vieja tuere Vieja tuere C Hay mucha movilidad hoy por aquí Se sigue trabajando también Se está dando caña Creo que ya estamos empezando Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Ya se está Estamos con la cuenta atrás Vamos a seguir Vamos a seguir Ahí sí, 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 sí Que hay mucha movilidad a los pasillos De acceso ahí Si llegamos a la fecha De 12 de septiembre Hay que tener acceso Adentro Por donde van a pasar la gente Como se ve frente Vosotros no lo veis Yo lo veo de aquí Frente de todas las puertas Hay andamios Como pasarelas Para poder pasar la gente Por abajo Por debajo Yo qué sé Lo van a quitar o no Aquí alrededor del estadio Hay muchos materiales Muchas maquinarias Yo no sé Cómo se van a hacer El acceso al estadio Vamos Me estamos acercando A la torre D A la vieja torre D A ver qué hay por aquí Así que por la parte también No hay nada Que no se puede pasar Están liados con la Mega-secha esta para bajarla Y está cortada la calle Y está cortada la calle No se puede pasar Así que vamos a dar la vuelta A ver si lo baja Hoy Después de tantos intentos Vamos a seguir Chicos Vamos Ahí estamos En la calle Concha Espina En la esquina Con la Castellana Lo que está viendo Queda de la Torre B Vamos No queda nada Dos pilares No queda nada Está ya Manchacato A las mega-secha número 4 Todavía se están preparando cosas Y así andamos por aquí Con la Torre B Adiós Se acabó Y vamos pa' dentro Vamos madridista Un saludo grande amigos Muchas gracias a todos mis seguidores Somos casi 700 Vamos Queda poco Pa' llegar a mí Y poder hacer directos Desde el estadio Desde fuera De donde De donde sea Hacer directos Directos Sobre la obra del Madrid Directos Cuando van a empezar Ya A presentarnos Aquí en el campo De la prioridad De los partidos Vamos Vamos Si no te has suscrito Todavía Suscríbete Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Y comparte los vídeos Si quieres Que llegue todo el madridismo Muchas gracias A todos Que está visitando Mi canal Vamos a ver Cómo va La obra Hoy lunes 23 de agosto 2021 Estamos interior De Santiago Bernabéu La casa De todo el madridismo Ya Está casi Vamos Vamos a dar una vuelta Desde ahí Desde el fondo O El fondo De nuevo Lo que se está Trabajando La nueva Granada Hay un montón De arena Que hay que repartirla Y todo el campo De fuego Montones Montonas Se ha pasado un poco, veo que está recogiendo, y se ha pasado esto, la hechao y ahora lo está quitando, trabajo encima del trabajo. Lateral este, veo muchos, muchos obreros concentrados, la nueva grada, con la ferraia, está colocando ferraia. Está claro, ahí, dale caña, dale caña. Y ahora estamos dentro, y no tenemos sitio para sentarnos. En la esquina del fondo sur, con lateral este, no se ve ninguna movida. Se ha quitado los paneles de cocaudeí de rincón, pero todavía quedan. En el fondo sur, como está la rampa, está poca movida. Es movida aquí un poco, también con la ferraia. En el rincón del lateral. Oeste con el fondo sur. La obra va muy bien, yo creo que la semana que viene ya, van a colocar el sexto, pero ya. Segurísimo, 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 he grabado desde dentro, y he pillado cuando está bajando la vieja viga, en la calle Padre de Andrián. Esto lo vas a ver, lo vais a ver en el timelapse, que lo voy a montar y subirlo para mañana. Una grabación del interior, se ve como se mueve un poco. Así que, yo lo veo muy bien, lo veo bien, no lo sé cómo está la rampa de fuera. A ver, ¿qué opináis de los dos partidos de Real Madrid? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis el equipo? Yo lo veo, qué opinas es que está bien. Hemos empezado bien, creo que veo ahí un equipo, y se está construyendo un equipo, alrededor de Klaus, de Modi, de ZMA, de los más mayores. Yo creo que vamos a andar bien. Vamos, somos el Real Madrid, siempre luchamos por RON, siempre, nunca, nunca nos vendimos. Así que, lo que estáis viendo, estas son las novedades de hoy. Muchas gracias por acompañarme otro día más, en el viaje de la obra de Santiago Bernabéu. Hasta la próxima, Madridista. Hola Madrid. Otra cosa, podéis escribir preguntas, no lo cortáis, preguntáis si tenéis dudas. Sobre algo, preguntar algo, yo qué sé, lo que sea. Vas a recibir tu respuesta, muchas gracias. Ya estamos fuera, vamos a ver cómo se presenta la Torre A. La Torre A de A se le ha cortado los pilares de arriba. Y nos vamos hacia Plaza, Sagrados Corazones, de aquí, mira, se ve, la media secha que está ya bajando, la vieja, ya está bajando. Bueno, mañana lo vais a ver en Timelapse, que he grabado desde dentro, cuando ya, al principio, cuando empezó a bajar. Como está cortada la calle, la calle Padre Damián, no voy a poder grabar la Torre D. Se ve movida ahí, se ve abajo. Se ve abajo, pero que no puedo acercarme hacia la Torre D. La Torre A todavía no se ha quitado los paneles de encojado, de ahí de arriba. Yo no sé, a la Torre A esta vieja, cómo lo van a un, no sé qué van a hacer. Y ahí pues dejo, amigos, muchas gracias a todos por acompañarme en el viaje de la obra de Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto madridista, a la Madrid.